¿Está bien, ah? Empezamos muy bien. Carlos Pinto. Bueno, mira, por reivindicar tu profesión o tu oficio, yo apuesto en esta ocasión 130.000 pesos por ti. 130.000 pesos, Carlos Pinto. 430.000 hasta el minuto. Raúl, apuesto por ti, por ti también, 200.000 pesos. 200.000 pesos, muy bien. Estamos en 630.000, Raúl. ¿Me daste su nombre? La tacha, 630.000 pesos, por lo tanto yo los invito a que vayan a tomar posición, porque ahora yo creo que vamos a ver algo que además de ser mágico, esto sigue insistiendo que es romántico. Y uno, apuesto por ti. Empieza a correr el tiempo. Vamos con el primer cambio del cuadro. Señoras y señores, ya está cambiada la tacha. La tacha es el primero, va quedando minutos 42 segundos. Y ahí está la tacha con su segundo vestuario. Impresionante esto. Ahí está, va por ese sentido. Minuto 29, va quedando. Y la tacha es el segundo puesto. Se pasó. Llevamos tres. Tres vestuarios, va quedando minutos 18. Miren que romántico, esto es bonito. Miren los fondos, miren los colores. Cuarto vestuario. Un minuto, un minuto 8 segundos va quedando. Y vamos ya al quinto vestuario. Ahí está. Queda exactamente un minuto, le faltan 5. Estamos casi cuadrados en el tiempo. Miren esto. Va quedando 5. Y ahí está. Se pasó. Quedan solo cuatro cambios de vestuario, muchachos. Y le están quedando 43 segundos. Para el cuarto cambio de vestuario. Esto sí, ¿qué es esto? Se pasó. No sé que se había enredado, no. Y está ahí. Solamente le va quedando tres cambios en 27 segundos. Y ahora se cambia Raúl. Y faltan solo dos cambios. Solo dos cambios. Y ahora solo uno. Queda uno en quedar exactamente. 14 segundos. 14 segundos. 10. ¡Callito! 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 ¡Qué lindo! ¡Precioso! ¡Ovación de público! Se lleva los 630 mil pesos y la ovación de todo nuestro público. Se pasaron. Aquí están. Raúl y la marcha de la voz. En un acto inolvidable de magia, ilusión, colores. Gracias.